Nos vamos rápidamente para la provincia del Chubut, comunicación telefónica con Mario Cárdenas, es el jefe del Departamento de Incendios del Parque Nacional Los Alerces. Mario, gracias por atendernos, sabemos que está en medio de una reunión importantísima. ¿Cuál es la situación en este momento? Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hemos tenido un día un poco más tranquilo, desde lo meteorológico, ¿no? Si bien tuvimos 24, 25 grados de temperatura, no tuvimos presencia de viento hoy prácticamente, así que eso hizo que los trabajos planificados se pudieran llevar adelante. Se siguió construyendo líneas de control, se siguió fortaleciendo esas líneas con agua, con equipos de agua, trabajando en todo el perímetro de los sectores que venimos trabajando como para empezar a controlar el incendio. Así que desde lo laboral, digamos, desde el trabajo que se tenía pensado, fue un día productivo. Así que, bueno, la verdad que fue fructífero todo lo que se llevó adelante hoy. Mario, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Nos informan que está en medio de una reunión que ha salido especialmente para dialogar con nosotros. Y afortunadamente, con buenas noticias entonces, porque a nivel climático las condiciones están ayudando. Muchas gracias por haber recibido este llamado nuestro. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo grande. Muchas gracias. Más de 3.000 hectáreas quemadas en la zona. Seguimos ahora con más información. Gracias. Gracias.